Música Nos encontramos con Nidia Urrutia, ella es una mujer empresaria, emprendedora. Comenzó con la creación de un champú para combatir los piojos. ¿Y qué cree? Lo logró. Platícanos cuál es tu experiencia, qué te motivó a hacer este champú. Hola, buenas tardes. Como todas mamás cancunenses, padecí mucho el problema de piojos con mis hijas, o sea, al grado de llegar a la desesperación ya que no encontraba un remedio completamente eficaz. Entonces me dediqué a investigar y empecé a elaborar un champú que lo mejor es que es biodegradable y es amigable con el medio ambiente y aparte es libre de tóxicos. Es un champú que lo que hace es balancear el pH del cuero cabelludo hecho a base de aceites esenciales que lo que hace es eliminar y repeler a los piojos. Entonces este fue mi primer proyecto. Ya una vez teniendo las bases para hacer el champú, pues me dediqué a hacer otro tipo de champús y ya después empecé a hacer gel de linaza para el cabello, cremas para definir rizos, velas corporales, tratamientos reductivos, la loción clásica que hacen las abuelitas, que es a base de hierbas. Casi todos nuestros productos están hechos a base de hierbas, plantas, aceites esenciales, lo más natural posible. Nuestros champús son libres de sulfatos, libres de parabenos. Nidia, platícanos, ¿cómo ha resultado el champú para piojos? ¿Dónde lo tienes? ¿En realidad es efectivo? ¿Cómo fue la creación de este champú? Sí, mira, la verdad es que por ejemplo hay muchas personas, empresas que se dedican a quitar a los piojos, pero no te dicen que lo que tú tienes que cambiar es el pH del cuero cabelludo, porque de nada sirve quitar los piojos si van a regresar. Entonces lo que hace este champú, como te comenté, es cambiar el pH del cuero cabelludo para que de esa manera los piojos ya no regresen. Es un champú de uso diario, no causa daños al cabello ya que está hecho a base de aceites esenciales y pues es un remedio súper eficaz para erradicar los piojos. Este lo tenemos de venta en varios puntos de venta aquí en Cancún, pero lo pueden encontrar en las farmacias París con servicio a domicilio. Muy bien, eres una emprendedora, también tienes otros productos, unas velas aromáticas realmente bellísimas y muy frescas. Plácticanos en qué consiste y dónde está tu negocio, ¿aquí lo emprendiste en Cancún? Sí, aquí lo emprendí, de hecho las velas son en conjunto con mi hija, ella inició con el negocio de las velas y me dijo, mira mamá tengo este proyecto, entonces nos estamos apoyando juntas. Son velas 100% orgánicas hechas a base de cera de soya. Así como tú ves cómo se va consumiendo la cera, este aceitito que deja sirve para hidratar la piel, o sea no quema, el punto de fusión de la cera de soya es muy bajito, entonces tú te lo untas en la piel, entonces no vas a desperdiciar nada de la vela. Ya una vez que se termina tu vela, con agüita caliente lavas tu frasquito y hasta el frasquito se puede volver a ocupar. Las velas al ser de soya tienen un punto de fusión muy bajo, terminen hasta tres veces más que una vela de parafina normal, aparte de que no están hechas de derivado de petróleo. ¿Eso qué significa? Que el humito que emiten no es tóxico y aparte la fijación de la esencia es mucho más fuerte que una parafina normal. Muy bien, Nidia platícanos dónde te puede localizar la gente, dónde te pueden hacer un pedido, por favor hay que apoyar la reactivación económica en Cancún. Ok, mira, te doy mis redes sociales que es Pure Harmony Store en Instagram y Salomé Self Care, que es el área de las velas. Pues muy bien amigos, ahí tiene una propuesta, un regalito para estas fiestas navideñas, para el año nuevo. Localice a Nidia Urrutia y llévese un regalo. Vean nada más qué belleza. Ahorita estamos haciendo estos paquetitos de tres velitas para regalitos con tres aromas diferentes de velitas. Pues muy bien amigos, localicela en Facebook y comparta. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!